No, tú, 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 hey, hey, chicos, no saben lo que acaba de pasar, literalmente, le acaban de enviar un mensaje a chicos, supone que no sé, nos pillaron la IP, nos descubrieron la IP, supuestamente vino la tipa esta, la payasa esta que acabamos de ver el video anterior, que fuimos a la casa esa que estaba destrozada, supuestamente, pero venga, vamos ya, que no quiero ir, pero que tenemos que ir, vamos, espera, que se me desataron los cordones, tú, asúame, teme la cámara, teme la cámara, tío, que no va a estar ahí, explícalo, explícalo la cámara, coge la cámara, explícalo, que no te voy a ir, a tu destino, gente, nos ha llegado un correo y quiero subir arriba ya urgentemente, tío, está aquí el ascensocillo, vamos ya, explícale a la gente, es que estamos hablando, estamos en el camino, aquí, el problema es que estoy nervioso y no estoy muy bien para explicar nada, ¿no, vale? Tío, yo no quería grabar en el departamento, no puede ser que... Es imposible que esté arriba, igual quiero comprobarlo, tío, ¿y si es verdad? ¿En la terraza? Sí, sí, al tope. Chicos, llegó un mail, supuestamente, la payasa está en la terraza de mi edificio, o sea, donde estamos viviendo ahora mismo en Maya Blanca, supuestamente está ahí, o sea, no tiene sentido ninguno, porque vos dijiste que te haces todo, que pusiste VPN, todo, para que no lo pijes. O sea, está todo seguro, es imposible que estés aquí en casa, silencio, ¿eh? ¿Cómo se hace la inflexión de casa? No lo sé, tira para adelante, venga. Yo no tengo llave de la terraza. ¿Cómo que no? Claro que no. ¿Cómo que no? No tengo llave. Yo tampoco tengo llave. ¿Y eso? Silencio, ¿eh, Silvio? Silencio, sube ya. Solo lo tiene en conserje. La llave de la terraza solo lo tiene en conserje, no hay otra llave. Bueno, no, buscamos la llave donde haga falta, no sé. ¡Hostias! ¡Ven a Dios! ¡Hostias! ¿Y si hay alguien teniendo ropa? Puede ser. Administración. ¿Qué coño? ¡Dios! Tú, deberíamos haber agarrado algo. No, tú, ya es de noche, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, tú, todo que está súper agachado, ¿eh? Esto aquí ya termina. No será ahí, ¿no? Que hay una casa. No, 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 ahí no me meto, ¿eh? Sí, ahí no me voy a meter, ¿eh? Esto va a un miedo que te cagas. Tú, mirad, gente, lo de noche que es. De verdad no entiendo nada, ¿eh? ¿Hola? No, 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 fue un troleo 100%. Pero, ¿cómo no paga trolear? Los payasos supuestamente los compras y tenés que ir a una ubicación. No te siguen a tu casa. No, no, claro, eso es lo que me extraño. O sea, no te siguen a tu puta casa, ¿me entendés? Eso es imposible. No tiene sentido ninguno que te sigan a tu casa. Y aparte que usamos VPN, usamos todo, no tiene sentido. O sea, no saben dónde vivimos. Ni siquiera los suscriptores, porque encima no es mi casa. No, igual estoy rayado, tú. Eso de que pongas en nuestra dirección no está bien, ¿eh? Esto es una casa. ¿Esto es una casa de alguien? Sí. Joder. Nada, vámonos ya, vámonos ya. Hace un viento increíble, ¿eh? Esto no lo voy a subir. Volveremos, si querés, otro día volvemos a la casa. O sea, esto no lo voy a subir porque fue un troleo. La gente va a pensar que estamos, no sé, que estamos haciendo algo falso. Cilio, pero mira tú. Es increíble la vista que hay en Argentina, también te digo, ¿eh? Cuidado, cuidado con los cables, ¿eh? Sí. No, que se tiran solos a la hora. A ver. No, tú, es una locura. Es una locura, Cilio, me está dando algo, ¿eh? Increíble. No sé, pero vamos adentro a escucharme. Lo único que podemos hacer es, bueno, esto no lo subo, pero lo que podemos hacer es volver a la casa. O sea, intentar volver o comprar otro payaso. Yo no vuelvo a esa casa, Cilio, lo siento. Me da igual, me da igual. Me da igual, no. No, 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 ni que la gente ni nada, tú. Que me he gastado un dinero para una casa de esas asquerosas y no voy a ir más. A lo mejor no mandan a uno que esté mejor, no sé cómo. ¿Lo está escuchando? Shhh. ¿He escuchado algo, tú? Yo también, pero será el viento, ¿no? Cilio, ahora sí que me estoy rayando, ¿eh? Tú, 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 tú. Mira acá, tú. No, Cilio, 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 Cilio. Cilio, arriba. Cilio, por favor, con el teco de censo, Cilio. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No lo creo, tú. No puede ser. No está enferma, está loca, está loca de la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Cómo mierda se subió ahí? ¿Se está riendo? Grámalo, grámalo, enfocala, dame, 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 dame. No, estás de cachondeo, Cilio. Estás de cachondeo. No, 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 hay que llamar a la policía, boludo. ¿Tú, pero cómo mierda ha subido ahí? No tengo ni puta idea, boludo. Pero, ¿cómo ha subido todo? Pero la puerta, sí, es que está, no, está mirando, está saludando. No, no, corre, está hablando, está hablando, no hay que hablar. Vos, vos, nos llevas acá, salgando, mire, vía esto, no se... No vale las luces, tú. Corta, 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 corta. Es una mierda, lo voy a cortar, a ver si pasa algo. No vale el ascensor, tú. No vale el ascensor, tú, por las cameras, por las cameras. Tú, que no tengo batería. ¡Baja, baja, rápido! ¡Joder! Si nos escondemos acá por otro lado, nos tiramos abajo. ¿Qué es esto? ¿Cómo que me arrolla? Vos, me estoy rayando que te cagas, eh. Escúchame, de verdad. Tú me voy para España, no, no, me voy para España. ¡No! Que no, que no, que esto ya no tiene gracia. Sí, te vas a dejar acá solo, boludo, ¿sos tonto? Tío, pero que no es normal, como mierda con su habitación. A ver, vinimos para estar juntos los dos, boludo. Encima estoy grabando, no quería grabar el departamento, boludo. Bueno, tú, esto es demasiado cilio, ya la casa no tiene gracia, tú. Esto ya se ha ido de las manos, eh. Se acabaron los payasos. Chicos, muy bien que les gusten los videos, muy bien todo esto, pero ya no tiene broma, o sea, estamos en casa. Estamos en mi casa donde dormimos todos los días, ¿me entendés? Eh, y estoy escuchando ruidos y nos va a seguir, nos va a seguir, nos va a seguir. Me va a llamar a la policía. No, es que hay que llamar a la policía, boludo, mierda. Y yo diría que no comprar más payasos, eh. La gente se va a enojar un montón, la gente no sé qué. Es que me da pena por todo eso, sé que estamos haciendo videos para entretenerlo y todo, chicos. Pero no es broma ya, boludo. Me estoy rayando un montón la cabeza, boludo. No me hace mucha gracia, chicos. Y no tenía pensado grabar en mi casa y ahora estamos grabando en casa. Chicos, va a llamar a la policía. Chicos, acá igualmente lo bueno es que en Argentina, si vienen, creo que los puedo grabar. No es como en España, que no puedes grabar a la policía. Así que, si viene la policía, le vamos a mostrar. Seguramente, bueno, o se ría de nosotros porque no sé qué le va a decir ahora a la policía. ¡Pues son una mierda la policía aquí, tío! ¡Me han colgado! ¿Pero qué le has dicho? Tío, es que no sabía cómo explicarlo. He dicho que era un asesino disfrazado de payaso, tío. ¿No le tenías que decirlo de payaso? ¿Y cuando lo veas? Eh, no sé, eh. Lo que sea que lo arresten, boludo. Pero acá se piensa que le está tomando el pelo si le decís que es un payaso. No, yo me voy a España, ya se acabó. Me da igual, Ciri, lo siento, lo siento. Me va a dejar acá solo. Yo no puedo volver a España. Dijimos que ni íbamos a quedar unos meses acá en Argentina, mínimo. Mínimo tres meses, boludo, le dije a mi madre y todo. Estamos durmiendo, revientan la puerta y nos matan por la noche. Esto no tiene gracia, Ciri, en serio. Pero no van a entrar a nadie, o sea, la puerta está cerrada, es imposible. No tengo el corazón que me va a dar algo ya, eh. No, y aquí también. Joder, la verdad. Bueno, chicos, todo el mundo, esto lo voy a subir porque ya salió eso y quiero que todo el mundo lo vea. Pero mínimo revienten el botón a likes, o sea, mínimo, 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 hace un montón. Mira, yo otra cosa que no lo dije, que estoy enfermo, ¿sí? Estoy con fiebre, con todo, tengo la cara fatal, estoy muy, muy mal. Y miren, bueno, se me nota, tengo la cara pálida, no puedo comer. Y lo que me faltaba es esto, lo que me faltaba es que venga a casa, boludo. Yo no sé ni cómo estamos grabando, o sea, agarré la cámara así del tirón, pero no sé ni cómo mierda estamos grabando, boludo. No tiene sentido, nadie nos va a creer, Cilio. No tiene ningún sentido. No, claro que no nos van a creer. No, 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 no. Voy, voy, voy. Tiene que ser la vecina, tú. ¿La policía para venir? No, tú. ¿Qué pasa? ¿Me estás jodiendo, Cilio? Es que... No abras, no abras, no abras, por favor, te lo pido, Cilio, me da igual. Agarra esto. ¿Qué es eso? A ver. No enfoca. Haz zoom, haz zoom. No, tú. Es ella, cien por cien. Es que no enfoca por la mirilla. Tú que es ella, no me jodas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Estás bien? No. Se está riendo. No le abras, Cilio. ¿Quieres ayuda? No, 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 no. Ni se te ocurra, Cilio, por favor, te lo pido, en serio, no me hagas el retrasado, tío. Yo estoy secuestrada. No, es mentira, es mentira. Es mentira, Cilio, no. Lo siento, amiga, pero no te puedo ayudar. Por favor. Me está pidiendo por favor, chico. A ver si tiene problemas fuera de joda, boludo. A ver si de verdad tiene problemas. Lo siento, amiga. Nosotros, o sea, contratamos un servicio por una página web y no... ¿Cómo llegaste a esta casa? Dígame pasar, por favor. No, no, no. Responde, responde solo, Cilio. ¿Te das cuenta? No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No veo nada, chico, me estoy poniendo nervioso. No me jodas. Me estás tomando el pelo. Cilio, no, 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 no. Me encierro en el cuarto. Me encierro en el cuarto. Una mierda me deja solo. Una mierda. No, no, ey, ey. Vení acá, vení acá, vení acá. No me dejes solo, que me pongo nervioso. Me encima tengo diarrea. Me estoy cagando encima, boludo. Me voy a cagar con la cámara, te lo juro. ¿Se habrá ido? Se fue, eh. No está acá afuera. Cilio. ¿Qué? He visto algo. Ni de coña. Cilio, te juro que he visto algo. Ni de coña. Es imposible. Cilio, esto no tiene ya una gran... No puede, es imposible, es imposible. Es físicamente imposible haber entrado. No hay nada, tú. Estás tan delirando, chico. Te juro que he visto una sombra. No. Ey, no, no, no. Ni de coña tú vieron eso. No, no, no. Ni las bolas del toro ninja. Mentira, boludo. Me estás jodiendo. Me estás tomando el pelo. No, vos, ¿cómo entró? Ey, ey. Es imposible que haya entrado por la ventana. Qué mierda es Spiderman, boludo. Es físicamente imposible. No, vos. No, tú, 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 tú. Fuera de joder. Ya no me está haciendo gracia. Me estoy cagando encima, chico. Ya, no me está haciendo gracia, boludo. Está dentro de la casa. No me está haciendo gracia, boludo. Ey. Para, para. Para, decime que es una broma, boludo. Decime que es una broma, chico. Sí, hay que salir de la casa. Hay que salir. Hay que salir para afuera, eh. Ay, me estoy pegando el cuerpo, boludo. Hay que irse. Ay, ay. No puedo, no puedo, no puedo con mi vida. No puedo, boludo. No puedo, no puedo. Me siento mal, eh. Estoy todo mareado. Gente, menos mal que estamos grabando esto porque no tiene ningún sentido. No, boludo. No puedo respirar. Ay, no puedo respirar. Chicos, me estaba dando un ataque eso raro. Relájate, relájate, sirio. No puedo, boludo. No puedo, boludo. Ahí. Ahí el pecho, me duele el pecho, boludo. Ya, sirio. Uh. Estás agirando, tío. Estás agirando. Estás agirando. No veo nada, boludo. Alúmbrame. Alúmbrame que no veo nada. Ay, Dios. Ay, Dios. No puedo. No puedo. Uff. Ah. Ah. Es finchando en su lado. Estoy muy nervioso, la verdad, eh. Ah. Uy. Necesito. Necesito ir al hospital, eh. No tengo ganas de seguir levantando. Bueno, necesito ir al hospital. Ahí estoy muy mareado. No hay que relajarte. No vayas para allá. Relájate. Hola. Para. Basta si es una broma, eh. Me está haciendo mal. Si es una broma, ya basta, por favor. Ey. Encima está casado. Fucking mierda, la verdad. ¿Por qué tiene eso luz? ¿Por qué tiene luz eso? Si se había cortado la luz, o sea, se habrá cortado solo lo del techo. No sé. ¿Por qué hay una luz roja? No, no, no. No, no, no. Vamos a hablar con ella. Que se vaya. Que se vaya tranquila. No tiene sentido. De verdad que esto se está yendo de manos, macho. Se está yendo de manos. Hola. Hola. Shhh. ¿Qué? 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 ¿Te puedes ir, por favor? No. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que me ayuden. Que me ayuden. No, no. No entro ahí. Me voy. Me voy para afuera. Me voy. Uy, coña. Escuchame. Voy a cortar el video. Me da igual. Voy a cortar esto. Seguimos en tu canal. En mi canal seguimos. No puedo más. Chicos, vayan adelante. Chicos, yo no quiero tener más la cámara. Me está pesando un montón. Me quiere ir a encerrar. Yo me voy a encerrar. Dame la cámara ya. Dame la cámara ya. Dame la cámara ya. A cara ya le va a estar allá right. A cara ya le va a estar allá. Yo amo' págare una cámara ya. Vaya no quiero ni que огрabore. ¿Ay, hablo?, ¿cuá? Exportar una cámara ya. Gracias.